El caso Lysenko, Ciencia e Ideología Introducción En la historia de la ciencia ha habido grandes batallas que han estado dentro de límites razonables y lógicos. Las batallas de Bacon y Galileo se supusieron conclusas y ganadas para gloria de la racionalidad. Pero toda concepción profunda tiene el potencial de producir aberraciones cuando se la contempla a través de filtros inadecuados. El caso Lysenko ilustra el poder del lado oscuro en el fenómeno darwiniano, con el objeto de identificar las escalas involucradas. Hay que aclarar desde ahora que el terror derivado de estos hechos no tuvo la magnitud del asociado con los autos de fe en Europa y sus colonias, ni con el intento camboyano a fines del siglo XX de construir al hombre nuevo, literalmente sobre las cenizas del orden previo. Trofin Denisovich Lysenko fue un agrónomo ruso que desarrolló en los años XX del siglo pasado, un procedimiento que permitía plantar variedades primaverales de trigo en la época de invierno. Su tratamiento de las semillas, al que llamó vernalización, consiste en humedecerlas y hacerlas germinar muy lentamente, manteniendo las bajas temperaturas. Plantadas en el otoño tardío son capaces de soportar las rudas condiciones de invierno de manera comparable con las variedades propias de la estación fría, prolongando así la temporada de cultivo, algo de excepcional importancia en las latitudes nórdicas, donde la brevedad de este intervalo constituye un limitante esencial en la producción de alimentos. El pecado de Lysenko comenzó con la interpretación que hizo de sus resultados, y se multiplicó con sus extrapolaciones y distorsiones de los mismos, y con la simbiosis que logró establecer con la élite en el poder. Esto último le permitió controlar durante décadas cruciales la genética y la agricultura soviéticas, al precio del estancamiento agrícola del país, de la destrucción académica y en ocasiones física de sus oponentes, y de la casi extinción de la genética rusa en el período de máxima fertilidad de esta ciencia, cuando fue revelada por Watson y Crick la estructura y el mecanismo de almacenamiento de información de la molécula de ADN, cuando se descifró el código genético, y comenzaron las aplicaciones prácticas de esta ciencia basadas en la nueva herramienta bioquímica. La elevación de Lysenko se inició en 1927, cuando Pravda, el órgano informativo del Partido Comunista de la Unión Soviética, le dedica un elogioso artículo titulado Los Campos de Invierno, donde se refiere a él como el hombre que ha transformado los campos del Cáucaso meridional de desiertos que eran en invierno en verdes praderas. El hecho concreto al que se refiere el artículo periodístico consistió en un tratamiento de vernalización aplicado a chícharos, que los hacía madurar en tiempos menores que el usual, lográndose con ello que, al ser plantados en otoño, pudieran ser cosechados antes de que arribaran las heladas y los destruyeran. Lysenko extrajo del fenómeno dos conclusiones sin fundamento alguno en los hechos, que los chícharos tratados térmicamente le transmitían a sus descendientes el período corto de maduración inducido en ellos, y que la vernalización permitiría un grado de control similar sobre la fisiología y la herencia de las demás plantas. Desarrolló en años subsecuentes un tratamiento análogo para el trigo, y expandió su interpretación hasta arribar a una versión de la herencia que consiste en una mezcla incongruente de elementos lamarquistas y darwinianos. Su construcción teórica resultó totalmente distinta de la genética de su tiempo, que era una síntesis de los resultados de Mendel y los del biólogo estadounidense Thomas Morgan, quien había realizado una larga y fructífera serie de experimentos con la mosca de la fruta, drosophila melanogaster. Completó Lysenko su esquema sobre la herencia hacia 1935 y empleó la década siguiente en establecerlo como credo oficial de la Unión Soviética en relación con el tema. Su dominio académico y político del campo fue absoluto hasta la muerte de Joseph Stalin en 1953 y decayó gradualmente a lo largo de la era de Nikita Khrushchev. Su estrategia consistía en expandir de inmediato la discusión de la arena académica a la ideológica, donde consiguió metanluente el respaldo directo de Stalin y la consiguiente derrota de sus enemigos. Identificando al materialismo dialéctico como la base filosófica de su teoría de la herencia, le colgó la etiqueta de doctrina idealista y burguesa a la genética clásica, exagerando el éxito de su método de vernalización del trigo cautivó la atención de las autoridades soviéticas, empeñadas en llevar adelante a cualquier costo el programa de colectivización agrícola de Stalin. Asociando su nombre al de Iván Michurin, el más famoso horticultor de la Unión Soviética, obtuvo un aliado indiferente pero útil, sobre todo al inicio de su campaña. La conexión con Michurin tuvo su base en algo más que simple oportunismo. Este último había interpretado sus resultados prácticos sobre nuevas variedades de plantas en términos de la desestabilización de sus factores hereditarios, lograda a base de cruzamientos múltiples. Los injertos sucesivos en ambientes cuidadosamente elegidos conducían, según Michurin, a un estado de herencia quebrantada, a partir del cual podían generarse nuevas especies de plantas, con las características que se desearan. A esta noción Lysenko le agregó que su proceso de vernalización era un canal eficaz para quebrantar la herencia de muchas plantas, incluidas las de importancia capital en la agricultura, y que a partir de dicho estado excitado podían ser reeducadas, manipulando su entorno, con el resultado de que las cualidades morfológicas y fisiológicas inducidas con el tratamiento se volvían heredables. Lysenko formalizó su alianza con Michurin en el Congreso de Genética de 1929, en el que le rindió un homenaje. A partir de entonces, los hallazgos empíricos de Michurin fueron calificados de milagrosos en los órganos de difusión dominados por lysenquistas, y nació el término michurinismo como el nombre oficial del movimiento. Ya su rompecabezas conceptual se empeñó Lysenko en llamarlo darwiniano. Lo sintetizó en un informe que rindió en 1948 ante la Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, acontecimiento que siguió el triunfo del lysenquismo. Inició su discurso en esa ocasión triunfal con una descripción de la biología contemporánea, haciendo hincapié en sus errores, y explicó a continuación las enmiendas necesarias y suficientes para salvarla. Sus proposiciones en el informe contradicen prácticamente todos los elementos de la teoría de Darwin, en relación con la fuente de diversidad en las poblaciones que Darwin considera aleatoria, Lysenko, transfiere la responsabilidad de esta afirmación de azar a Morgan y Mendel, cuya teoría genética califica de doctrina reaccionaria y anticientífica, para atacarla a continuación en términos biológicos. Cuando proclaman la indeterminación de la variabilidad hereditaria, llamada mutación, los morganio-mendelianos conciben esta variabilidad hereditaria como imprevisible en principio. Es a su modo una concesión de la incognoscible, designan el idealismo en biología. Darwin propone la selección natural como el único mecanismo de evolución y creación de nuevas especies. Según Lysenko, nosotros, los representantes de la tendencia soviética mechuriniana, afirmamos que la herencia de las propiedades adquiridas por los vegetales y los animales en el curso de su desarrollo, es posible e indispensable. Más adelante en su informe insiste, así resulta que el principio de la posibilidad de la herencia de las variaciones adquiridas, uno de los más importantes logros dentro de la historia de las ciencias biológicas, cuyo cimiento lo echó Lamarck y lo admitió la doctrina de Darwin, lo han echado por la bordo a los mendelianos morganistas. Darwin insistió en el gradualismo o ausencia de saltos evolutivos y en la extrema lentitud del mecanismo de selección natural para engendrar nuevas especies. Para Lysenko, lo que lleva a la formación de una nueva forma de especie a la obtención de una nueva especie a partir de una antigua no es la acumulación de las diferencias cuantitativas que sirven generalmente a la diferenciación de las variedades dentro de los límites de una especie. La acumulación de variaciones cuantitativas que desemboca en la transformación por saltos de una especie antigua en una especie nueva son variaciones de un orden diferente. El esquema darwiniano es de competencia entre individuos, en especial los miembros de una misma especie, pues estos coinciden en casi todas sus áreas de necesidad, maximizando el conflicto. Según Lysenko, tras un nuevo examen y un estudio profundo de esta cuestión, he llegado a negar la lucha interespecífica y a reconocer la lucha y la competencia interespecífica. En otro lugar del informe, basa la necesidad de reforma del darwinismo en una razón práctica. En sus investigaciones, los michirinianos se basan en la teoría darwiniana de la evolución, pero esta teoría de darwin es en sí misma completamente insuficiente para resolver los problemas prácticos de la agricultura socialista. Por esta razón, en la base de la agrobiología soviética moderna, aparece el darwinismo reformado a la luz de la doctrina de Mitchell Williams y como consecuencia transformado en un darwinismo soviético creador. B. R. Williams fue otro charlatán de la época, fundador de la pedología, una ciencia del origen de los suelos, según la cual los suelos fértiles provienen de un largo proceso de erosión por la lluvia y el viento del esqueleto inicial de la tierra, totalmente rocoso. La vida apareció, según su esquema, en las fisuras llenas de polvo de rocas y se enriqueció paralelamente a como lo hacían los suelos. El veredicto empírico sobre la teoría de Lysenko lo constituyen los desastres que le acarrearon a la agricultura soviética sus proyectos a gran escala de vernalización de gramíneas y de herencia quebrantada en animales domésticos y ganados. Su negación de la competencia entre individuos pertenecientes a la misma especie lo llevó a proponer la siembra de plantas en nidos, las cuales se defenderían en grupo del embate de las hierbas y sus demás enemigos. En relación con un ejemplo famoso de aplicación de su teoría, escribió, hemos aportado nuestra ayuda al coxaguis para permitir vencer en la lucha entre especies. Los coljocienos se han puesto a sembrar el coxaguis en nidos, colocan de 100 a 200 granos de coxaguis en una pequeña fosa y dejan una superficie libre alrededor de un cuarto de metro cuadrado. Las malas hierbas llevan a cabo su ofensiva contra el nido, pero no pueden penetrar en el interior ante la resistencia de muchas plantas de coxaguis. En cuanto a estas, desembarazadas en común de su enemigo más feroz, crecen gracias al alimento y humedad de la superficie de que se les dota. Complete esta farsa añadiendo que no es necesario para el hombre desajar el nido, o sea, eliminar el exceso de plantas, pues ellas se sacrificarán a favor de una de sus congéneres por el bien de la especie. Esta técnica de cultivo se utilizó dentro del gran plan de transformación de la naturaleza anunciado por Stalin en 1949 con el fracaso previsible e inevitable. Otra consecuencia funesta del licenquismo fue la distorsión de las prácticas normales del método científico. Destruidos físicamente, amedrentados o allentados sus oponentes, no existía en la biología soviética una voz capaz de hacer escuchar su desacuerdo. Los proyectos agrícolas sin más revisión que las de sus proponentes y partidarios eran anunciados en la prensa o en foros del gobierno y el Partido Comunista, y sus resultados evaluados por medio de encuestas diseñadas y realizadas por los responsables de los mismos. Las esporádicas críticas provenientes del resto del mundo académico eran acalladas con argumentos no científicos. Cuando el gran matemático ruso A.N. Kolmogorov señaló el uso incorrecto de la estadística por los licenquistas, Lysenko respondió enfatizando la ignorancia biológica de Kolmogorov, quien pretendía entrometerse en una ciencia donde las abstracciones matemáticas constituyen con frecuencia una distracción y un estorbo. Ausente el freno de la confrontación con sus colegas, las aberraciones licenquistas se sucedieron en tropel. Safanov, novelista laureado en 1949 con el premio Stalin por su novela La Tierra en Flor, escribió sobre el trigo, el viento transporta nubes de polen y la planta elige en estas nubes el que le conviene. Elige, no se deja fecundar por casualidad por no importar cuál grupo de polen. Y no nos asombraron las palabras audaces y magníficas de con las que Lysenko describía lo que pasaba con su trigo, un matrimonio por amor. Contra lo que pudiera esperarse, los gigantescos descalabros económicos que acarrió no causaron la ruina de este moderno Rasputín. Su persistencia se comprende sólo en términos de su incorporación a la vertiente principal de poder del socialismo soviético durante la primera mitad del siglo XX. En el contexto de la lucha global entre el capitalismo y del afianciamiento de los líderes posteriores a Lenin, se forjó Lysenko un nicho inusitadamente estable. Cuando los fracasos agrícolas y el fraude académico lo volvió un estorbo para el aparato estatal, los intereses creados y la inercia del sistema aseguraron su supervivencia. Sobrevivió a la caída de Stalin en 1953 y continuó por dos años más al frente de la Academia de Ciencias Agrícolas. Todavía en 1958 le fue otorgada la orden de Lenin y a finales del mismo año, el pleno del Comité Central del Partido Comunista Soviético ratificó su confianza en él y combinó a sus enemigos a suspender los ataques en su contra. Su eclipse definitivo no sucedió hasta 1964 con la caída de Nikita Khrushchev. Resulta interesante comparar el caso de Lysenko con la saga de Alexei Stajanov, un producto más de la imperiosa búsqueda de superlativos del socialismo soviético. Ambos fueron rescatados de su oscuridad por el sistema hacia la misma época, aunque justo es decir que con mínima culpa de este último, en relación con los pecados de Lysenko. Stajanov fue presentado al mundo como un minero que cotidianamente realizaba sañas casi sobrehumanas, como paliar en un solo turno de trabajo 102 toneladas de carbón. Pero esas tales no podían pasar desapercibidas. Su recompensa consistió en ser trasladado a Moscú, donde le fue asignado un apartamento con las comodidades propias de su nueva condición de celebridad. Pero Stajanov no estaba destinado a diluirse como Lysenko en el río de fondo al término de su periodo de utilidad, cuando Stajanovismo se había convertido en voz peyorativa, usada en todo el mundo como sinónimo de exceso propagandístico. La fase postrera en la vida del obrero modelo nos llega en la voz adolorida de sus hijos como un don de la glasnot, la transparencia informativa inaugurada por Gorbachev en los 80s. En la era de Khrushchev, durante una visita a la Unión Soviética de Palmiro Togliati, líder del Partido Comunista Italiano, este le preguntó casualmente a su anfitrión sobre el gran Stajanov, pues no había vuelto a escuchar de él desde su apogeo dos décadas atrás. Khrushchev ignoraba también la suerte del personaje, pero le respondió a Togliati que seguramente continuaba empujando la causa del socialismo en sus minas de carbón. Y en este punto la historia se vuelve trágica, pues el itinerario de Togliati incluía una visita a dichas minas. Inexorablemente, la maquinaria que construyó al héroe se echó a andar de nuevo, en esta ocasión en reversa. De su cómodo apartamento moscovita, fue trasladado súbitamente a una barraca en las minas para guardar pal en mano el arribo del visitante italiano. El problema consistió en que, tras la visita de Togliati, Stajanov no fue devuelto Moscú y murió al poco tiempo debido a la falta de calefacción en la barraca y a las demás privaciones de su nueva existencia. Pero basta de insistir sobre las bestias negras del socialismo. A las aberraciones de Lisenko podríamos contraponer el juicio del mono en Tennessee por la misma época, o la actitud de nuestros tiempos de la iglesia católica frente al uso de anticonceptivos. El clamor lisenquista por una biología proletaria se ha constituido una nueva forma gigantesca de explotación agrícola, los coljoces. La ciencia agronómica, tal como se ha formado bajo el régimen capitalista, en modo alguno podía responder a las exigencias de los coljoces. Había que crear una nueva teoría agronómica fundamentada en la doctrina de Lenin y Stalin. Guarda semejanza de método y escala en cuanto a distorsión de la ciencia, con el paralelismo que Alfred Rosenberg, principal ideólogo del nazismo, estableció por los años entre el plasma germinativo que Weisman había definido como factor permanente la evolución y el alma racial que según el primero se había transmitido en forma inalterada desde la mítica Germania hasta el Tercer Reich. Es saludable contrastar la miseria ética y filosófica con el impulso de Darwin al recibir el manuscrito de Wallace sobre la evolución de destruir su propio trabajo con tal de no dejar sombra de duda sobre su integridad, ante la ineludible cuestión de prioridad intelectual súbitamente en sus manos. Darwin y Marx La relación entre marxismo y darwinismo nunca ha sido simple. Se inició con buenos auspicios, creyéndose incluso por mucho tiempo que Karl Marx le había ofrecido a Charles Darwin dedicarle el segundo volumen del Capital y que éste había declinado el honor. De acuerdo con la versión actual, esta afirmación es incorrecta y la confusión nació de un error de interpretación de la correspondencia relevante. Con o sin dedicatoria persiste el hecho de que la comunicación entre los dos personajes fue positiva y resonante en su momento. Los aspectos que debieron llamar la atención de Marx son el carácter evolucionista y el completo materialismo del esquema de Darwin, sin embargo otros elementos básicos de la teoría son contrarios al marxismo. La concepción darwiniana de adaptación al ambiente a través de la lucha individual por la existencia es lejana de la visión marxista de conflicto de clases en el seno de la sociedad. Además, el esquema marxista alberga la idea de progreso a lo largo de una cadena determinista que incluye entre sus eslabones históricamente recientes la emergencia de la burguesía y la dictadura del proletariado, antesala de la verdadera sociedad comunista, que requerirá de cada uno según su capacidad y proveerá a cada quien según su necesidad. La idea de progreso evolutivo es ajena al darwinismo, que insiste en la supervivencia como único criterio de mérito. Fue Friedrich Engels quien articuló esta crítica del darwinismo en el anti-During y otros escritos, al señalar que el concepto de lucha por la existencia no hacía más que trasladar el individualismo victoriano al campo de la sociología, continuando una tradición que se remontaba a la visión expresada por Thomas Hobbes en el Leviatán, basada en el conflicto generalizado como estado natural de las agrupaciones humanas, que sólo eran capaces de emanciparse de la anarquía, sometiendo sus libertades primigenias a la voluntad de un soberano. Como muestra el caso Lysenko, casi un siglo después de su primer contacto, el primer prospecto de una síntesis de darwinismo y marxismo seguía siendo lejano. En nuestros días, dicha síntesis se antoja menos urgente que nunca, dado el fracaso en la aplicación práctica de esta última teoría. Y así terminamos con el extracto de un capítulo del libro en el nombre de Darwin de José Leonel Torres. Espero que la información que hayan recibido sea de su interés y agrado. Por mi parte no me queda más que agradecerles su atención y desearles un buen día, buena tarde o buena noche. Muchas gracias y hasta pronto.